Música Estamos ante una nueva edición de una feria, la feria de emprendimiento que aglutina y congrega a 1.408 chavales y chavalas estudiantes de centros educativos de nuestra provincia. Son en total más de 40 centros educativos, se van a presentar 81 proyectos mini empresas y se trata de una iniciativa, una iniciativa que se está llevando a cabo en nuestra provincia desde el año 2008. Una iniciativa propuesta por la Consejería de Economía e Innovación, Ciencia y Empleo, conjuntamente con la Consejería de Educación. Se trata de promover y fomentar la cultura del emprendimiento desde la educación en las diferentes etapas educativas, porque entendemos que el emprendimiento es básico para el crecimiento social y económico de nuestra tierra. También, por otra parte, entendemos que la sociedad día a día demanda, personas y emprendedores, personas que sean creativas, que tengan iniciativas, que tengan habilidades y las habilidades se consiguen y se adquieren desde la educación. Es el mejor modo de adquirirlo. Desde aquí quiero felicitar a los profesionales de la educación también, a estos alumnos y alumnas que han aprendido y han trabajado con intensidad en la adquisición de habilidades. Hoy nos muestran qué es lo que han hecho durante este curso. También, evidentemente, se han centrado en empresas, sobre todo de economía social, donde hay valores que están impregnados en este tipo de empresas, la solidaridad, la participación y valores relacionados, lógicamente, con el emprendimiento. Una iniciativa que, como digo, se está desarrollando a plena satisfacción por parte de la Fundación Andalucía Emprende, en colaboración con el sistema educativo público y que se enmarca dentro de un plan, un plan mayor que aglutina diferentes programas, el programa Ícaro, el programa Crear Empresas, Jóvenes Emprendedores, en definitiva, unos programas que facilitan precisamente estas actitudes, estos comportamientos que ponen de manifiesto la creatividad, la innovación y la fortaleza que se tiene desde el sistema educativo público para poder incorporar esta cultura del emprendimiento. El crecimiento de una sociedad depende de personas emprendedoras y nuestros jóvenes son nuestro futuro. Bien, pues, en primer lugar, agradecer a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo y a través de la Consejería de Educación, que se elija Linares para celebrar esta feria de emprendimiento, una feria que pone de manifiesto el talento de nuestra gente joven, desde niños de pequeñas de corta edad hasta jóvenes, y que posibilita que se eduquen esta gente joven, estos niños, que se eduquen para el emprendimiento. Debería de ser una asignatura obligatoria aprender a ser capaces de tener una idea, hacer proyectos y después plasmarlos en una posible empresa. Creo que Linares sabe bastante de esto, que a través de las becas para emprender hemos podido comprobar que son muchos los agentes joven, muchachos y muchachas, que han optado y han encontrado una posición en el mercado de trabajo gracias al emprendimiento y sin duda esto lo han aprendido en sus centros educativos. Por tanto, yo agradezco que se haga aquí en Linares y que se haya optado porque la educación en definitiva lo puede todo y también puede venir a paliar el problema y la crisis que estamos padeciendo en este país y también en esta provincia y en Linares y tener jóvenes emprendedores significa futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.